Música Mari Cotino, estamos ya a horas de lo que va a ser la elección en Ostende del presupuesto participativo y ustedes presentan la segunda etapa de la Plaza 2 de Abril. Sí, comenzamos ya con la primera etapa, que ya están haciendo las veredas, van a poner en el centro de la plaza 4 columnas de 15 metros de alto con 6 reflectores cada una. Por la segunda etapa nos presentamos para todos los senderos de todos los caminos que han hecho los vecinos de hacer con conchilla y que contengan todo con apisonamiento, cuestión que las personas puedan transitar por ahí. También va contemplado en la segunda etapa a que Cal solucione un problema que tenemos ahí con el dren y bueno, esos son los trabajos que nosotros necesitamos, el apoyo de los vecinos, porque yo solamente puedo ser representante de ellos si ellos a mí me votan. Yo mientras tanto voy a trabajar con la primera etapa, pero si yo no salgo electa en esta otra segunda etapa, ya no voy a tener ninguna injerencia sobre la plaza. Así que necesito que ellos me voten. ¿Cuál es el costo de la obra de esta segunda etapa? 435 mil pesos. Y hay que ir a votar el 30 de septiembre, ¿a dónde? En la salita de Ostende, que queda entre Misiones y Avenida del Parque, de 10 a 18 horas.